Pero permítanme decir algo este año, celebrar un aniversario más de las apariciones de la Virgen de Guadalupe es una festividad de esperanza. Tenemos que aceptar que nuestro México sufre, que nuestro Estado sufre y muchos de ustedes, tristemente, han sufrido efectos de esa violencia. Bien, en ese ambiente de tristeza y de dolor, tenemos que escuchar las palabras de María de Guadalupe dichas a Juan Diego, no estoy yo aquí que soy tu madre, no he estado bajo mi regazo y corres por mi cuenta esto lo tenemos que oír. Y esas palabras de María de Guadalupe, para muchos de nosotros deben ser bálsamo que nos ayuden a soportar todo lo que estamos padeciendo. Gracias. 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 Gracias.